Buenas tardes, muchas gracias por venir a este encuentro que realizamos entre el Tribunal Constitucional y los Tribunales Tributarios y Aduaneros. La idea es hacer un panel fundamentalmente relacionado con factores de índole de la materia propia del derecho tributario, pero desde una perspectiva constitucional y lo hemos planificado con una parte de exposición que va a ser aproximadamente 50 minutos, un break para un café, después una segunda parte fundamentalmente para las preguntas y que esto ojalá pudiera ser un diálogo y que sea no solo el primero, sino que sea uno de varios que puedan seguir haciéndose al respecto. Nuestro invitado es don Juan Ignacio Moreno, de Nacionalidad Española, licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Derecho con premio extraordinario por la misma universidad, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares, magistrado en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, letrado de carrera del Tribunal Constitucional desde el año 1999 y tesorero de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde el año 2013. Le damos la bienvenida, pero previo a que inicie su intervención va a dirigir algunas palabras el presidente del tribunal, don Carlos Carmona. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Bienvenido al Tribunal Constitucional. De verdad, para el tribunal es un honor que ustedes estén aquí. Ayer terminó un seminario la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y hoy otro seminario más. Lo que a nosotros nos gusta es que esta sala, destinada a hacer los alegatos ante el tribunal, sea utilizada también por este tipo de encuentros. Así fue diseñada y así queremos que siga llevándose a cabo. En segundo lugar, ayer el director del Servicio Impuesto Interno dio su cuenta anual y nos informó que la recaudación total de ingresos del FICO fue de 42 mil millones de dólares. De esos, el 48,5 venía del IVA, el 39,4 del impuesto a la renta y el resto de otros impuestos. El presupuesto a la Nación es de 70 mil millones, por lo tanto, hay que buscar los otros 30 mil. En consecuencia, eso tiene que ver mucho con la ponencia de nuestro invitado de Juan Ignacio, que es sobre las límites del deber de contribuir y los principios del derecho sancionador en materia tributaria. La verdad es que el derecho tributario está de moda desde distintas perspectivas. A nosotros nos toca verlos desde el punto de vista constitucional y en ese sentido la ponencia de nuestro invitado nos puede ayudar a comprender algunas de nuestras cláusulas constitucionales, no obstante que todos los textos tienen en esta materia marcadas diferencias. Pero no quiero quitar más tiempo, lo importante es que Juan Ignacio nos pueda ilustrar sobre una serie de elementos que él ha preparado para su ponencia. Así que, por favor, buenas, asociéndose por la libertad de comenzar. Buenas tardes. Perdón, es que no encontraba el botón de encendido del micrófono. Son las cosas que tiene. Bien, buenas tardes. Ante todo es un placer, es un placer estar de verdad en este país hermano. Es un placer porque, bueno, además era un país que no conocía. He tenido la oportunidad de viajar a otros países iberoamericanos, pero nunca me había desplazado tan lejos de mi casa. Yo cuando veía el avión, cómo iba pasando del continente y cruzaba el Atlántico, la verdad es que le daba uno miedo, miedo esténico al estar tan sumamente lejos. Menos mal que aquí mi querido amigo Nelson, a quien le debo mi venida a este delicioso país, desde que he llegado no me ha dejado en paz y ha logrado que el jet lag no me afecte y que después de comer y de beber un poquito de vino, sea capaz de estar aquí compartiendo la tarde con unas cuantas personas. De verdad, Nelson, te agradezco de todo corazón la invitación. Es un buen amigo ya, aparte de un excelente compañero y es para mí un privilegio de verdad estar aquí y poder contar esta tarde un poco nuestra experiencia desde el punto de vista constitucional sobre los temas que me han sido asignados. La verdad que son muchos temas, me encantaría hablar de muchas cosas, son muchos temas y poco tiempo para poder hablar de ellos. El título de la intervención de esta tarde es un título que es bastante generoso, los límites del deber de contribuir y los principios del derecho sancionador en materia tributaria. Evidentemente son dos partes que voy a tratar de forma separada para intentar no mezclarlas, porque no tiene nada que ver los límites, por una parte, con los principios del derecho sancionador o just pon indi por otra parte. Con lo cual voy a intentar ajustarme a esos 50 minutos que me ha dicho el magistrado para exponer los dos límites que yo creo que son fundamentales y luego poner un ejemplo también para que veamos en términos del deber de contribuir. Fundamentalmente voy a hablar del principio de reserva de ley como uno de los límites formales más importantes al deber de contribuir y después de la capacidad económica y la no confiscatoriedad como un límite sustantivo al deber de contribuir. Hoy en la comida he tenido la oportunidad a la pontificia de hablar, de entre sacar un poquito el tema y a mí me decían que la constitución chilena que no viene el principio de capacidad económica recogido, hombre claro que viene recogido, es que hay principios que no tienen que estar, o sea recogido formalmente, perdón, hay principios que no tienen que estar citados expresamente, hay principios que basta con que se puedan deducir de la literatura y del texto de la constitución para que evidentemente sean aplicables a todos los ciudadanos. No olvidemos que las constituciones no solamente imponen deberes a los ciudadanos, también recogen derechos y muchas veces cuando se prevé un deber, la contraparte de ese deber tiene que ser el correlativo derecho que tiene el ciudadano también para defenderse del uso de potestades arbitradas por parte de las administraciones. Bien, entonces voy a empezar con esa parte y luego dedicaré la segunda parte de la intervención a los principios del just puniendi, sobre todo en materia sancionadora, que nosotros en España hemos trasladado aquellos principios de la potestad sancionadora y principios del procedimiento sancionador, los hemos trasladado de la materia penal a la materia administrativa con cautelas, ¿de acuerdo? Entonces intentaré hacer un rápido repaso por todos esos principios de forma sucinta para que veamos un poco después de tantos años de jurisprudencia constitucional pues cómo se interpretan y se aplican hoy en día. Nosotros en España, la constitución española tiene un artículo 31 que expresa con gran precisión cuáles son los principios constitucionales que se aplican al deber de contribuir. Perdón, nuestro artículo 31 viene a decir todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. Es decir, ese artículo 31, su apartado primero ya recoge el deber de todos, y ahí no distingue cuando dice todos, personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeros, deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Dice, mediante un sistema tributario justo que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es decir, la constitución española ya consagra el deber de contribuir de todos. Lógicamente, cuando vivimos en comunidad, el gasto público hay que financiarlo y hay que concurrir a esa financiación en función de la capacidad económica que tenga cada cual. Eso sí, le pone un límite al sistema y quiere decir que ese deber de contribuir nunca podrá suponer la confiscación de la propiedad privada. Nuestra constitución también en el artículo 33 consagra el derecho a la propiedad privada, pero cuidado, la propiedad privada tiene una función social. Esa función social es que se le puede expropiar a los ciudadanos con una causa legítima, constitucionalmente consagrada. Puede ser expropiar, por ejemplo, para hacer carreteras mediante la correspondiente indemnización o te pueden expropiar para el pago de tributos, porque al final el pago de tributos es una expropiación legítima del texto constitucional sobre el patrimonio de los ciudadanos. Por eso pone como límite la confiscación y la confiscación al final es una injerencia en el derecho de propiedad del poder público, una injerencia ilegítima en el derecho de propiedad. Pero fijaos, nuestra constitución en el 31.3 dice, solo podrán establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público de acuerdo con la ley. Ahí viene el segundo límite a la actuación de los poderes constituidos. Por una parte, nuestros entes, nuestros poderes pueden hacer tributar a los ciudadanos, pero tienen que hacerlo de acuerdo con su capacidad económica y nuestros entes pueden hacer tributar a los ciudadanos, pero solamente pueden hacerlo de acuerdo con la ley. Ahí tenemos los dos límites fundamentales que consagra la Constitución española. De acuerdo con la ley, un límite material, un instrumento legislativo, que es el que aprueban los representantes de los ciudadanos que han elegido democráticamente y de acuerdo con la capacidad económica. Vamos a ver este primer límite y luego haré una referencia a los beneficios fiscales como una excepción a ese deber de contribuir. Cuidado, beneficios fiscales que son una excepción legítima siempre y cuando ese beneficio fiscal responda a un interés constitucionalmente consagrado y no se ha desproporcionado. Voy a pasar rápido este primero, porque lógicamente ahí he puesto unos ejemplos que son los ejemplos de instrumentos legislativos que existen en España, pero sitúo para que se entiende a comprender lo que es el alcance de la reserva de ley. En España, claro, no solamente dictamos leyes, hay un instrumento que es el decreto ley, que es el que puede aprobar el gobierno, que es un instrumento con rango de ley, que puede aprobar el gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, de tal manera que lo que hace es sustituir al parlamento. Cuando no se puede aprobar una ley, porque hay una situación de urgencia y no da tiempo a tramitar por la vía ordinaria un instrumento legislativo, el gobierno puede abordar la regulación de materias que están reservadas a la ley, ¿de acuerdo?, por esas circunstancias ordinarias, siempre y cuando luego esa regulación que ha hecho, que se llama decreto ley, se llama ley porque tiene rango de ley y decreto porque sale del gobierno, sea convalidada por el parlamento. Es decir, antecede al parlamento, pero el parlamento luego tiene que convalidar su actuación. Ya veremos, en este tipo de instrumentos, donde no es el parlamento soberano el que puede decidir qué impuestos paga el pueblo, vamos a ver qué límite se introduce también a este instrumento legislativo que se le autoriza por nuestra Constitución al gobierno. También las leyes de presupuesto, las leyes de presupuesto son leyes, formal y materialmente hablando, las aprueba el parlamento todos los años, consisten, como sabemos todos, en la autorización de créditos para que el gobierno pueda desarrollar su programa político en que consiste su programa presupuestario y esa autorización, como se tramita de forma urgente y rápida todos los años a final del ejercicio para dotarle de los créditos y autorizaciones suficientes, también tiene unos límites constitucionales para que se puedan utilizar los leyes de presupuesto en materia tributaria. Finalmente, veremos cómo puede colaborar la ley con el reglamento, porque si el principio que acabo de citar constitucional básico es que en materia tributaria existe una reserva de ley, sólo se pueden establecer los tributos por ley, cabe la colaboración reglamentaria, por supuesto, porque ya hay que decir que la reserva de ley que consagra la Constitución española es una reserva de ley que no es absoluta como pasa en la materia penal, donde toda la materia tiene que estar regulada por ley y no cabe la colaboración reglamentaria. Es una reserva de ley relativa, puesto que solamente se limita a la creación del tributo y la configuración de sus elementos esenciales o estructurales. Sobre el resto, cabe esa colaboración normativa del reglamento, pero siempre en términos de subordinación y desarrollo. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, 31.3 de la Constitución. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Si nos fijamos, utiliza dos tipos de prestaciones y no habla de tributos. ¿Por qué habla de prestación patrimonial? Porque en la Constitución española no se ha consagrado una reserva de ley a favor del tributo. Se ha consagrado una reserva de ley a favor de la prestación patrimonial y personal. ¿Qué es eso? Algo más que el tributo. Es decir, el concepto de prestación patrimonial nuestro es un concepto más amplio que el de tributo. Prestación personal, la más habitual, los varones sabrán cuál es, que es la que nos han impuesto a muchos, por lo menos en mi país, que es el servicio militar. El servicio militar es una prestación personal que se tiene que regular por ley y solamente por ley te pueden pedir que dediques, en mi caso fue un año de mi vida, a prepararme, no sé bien para qué, pero bueno, estuve un año de mi vida preparándome para algo. Prestaciones personales, pero también prestaciones patrimoniales. El concepto de prestación patrimonial es el género. Dentro del concepto de prestación patrimonial, que es toda prestación coactiva que se debe a un ente público para la financiación del gasto público, prestación coactiva debido a un ente público para la financiación del gasto público, esas prestaciones coactivas pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, voy a poner los dos ejemplos más paradigmáticos, el tributo y la sanción. La sanción pecuniaria, la multa, es una prestación coactiva y se tiene que regular por ley. Y el tributo es una prestación coactiva y se tiene que regular por ley. Por eso hemos utilizado un concepto más amplio, que es el de prestación patrimonial, para someter al principio de reserva de ley, no solamente a la materia tributaria, sino a algo más de la materia tributaria, a otros cargos, a otras exigencias, a otros pagos que se tienen que hacer obligatoriamente por el ciudadano al ente público y que no encajarían propiamente en ese concepto de tributo. Esto viene, lógicamente, del viejo aforismo, anglicismo, del no tributo sin ley. Esta es una de las conquistas de las revoluciones a lo largo de la historia, donde se consigue que sea el representante del pueblo el que decida cuál es el tributo que tiene que pagar a través de sus representantes democráticamente elegidos. Es verdad que hoy quizás ya hay un distanciamiento entre el representante del pueblo y el pueblo al que representan, de tal manera que ya muchas veces los tributos que nos aprueban nuestros representantes parece que no piensan tantos en el bien del pueblo como en el interés propio del Estado, que muchas veces, insisto, no es comuna del pueblo. Pero bueno, en principio ahí está la garantía consagrada de nuestra Constitución. Fijaos, cuando la Constitución dice que habrá que pagar prestaciones patrimoniales con arreglo a la ley, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, dice no de cualquier manera, es decir, no se puede imponer una prestación coactiva de cualquier manera, solo con arreglo a la ley. Si se impone una prestación coactiva que no es con arreglo a la ley, es decir, no se impone por ley y de acuerdo con los parámetros que fija la ley, esa prestación coactiva sería inconstitucional por romper y quebrar ese principio de reserva de ley. La reserva de ley, ya lo he dicho, en materia tributaria, se extiende exclusivamente a la creación ex novo, la aprobación de un nuevo tributo y a la configuración de los elementos esenciales o configuradores. Por ejemplo, los más típicos y habituales es el hecho imponible, es decir, el acto que determina la tributación, el sujeto pasivo, la base imponible como elemento de cuantificación y el tipo gravamen como parte de la capacidad económica que se tiene que entregar para financiar el gasto público. En España, que tenemos un país pluriterritorial donde hay varios niveles de gobierno, el Estado, las comunidades autónomas, nuestra Constitución en el 133.1 nos dice que la potestad originaria de establecer tributos corresponde al Estado mediante ley. Cuidado, las comunidades autónomas que tienen parlamentos territoriales, parlamentos autonómicos, también pueden aprobar y establecer sus propios tributos. Lo dice el 133.2 de la Constitución. Las comunidades autónomas y los entes locales podrán establecer y exigir tributos, dice, de acuerdo con la Constitución y con las leyes del Estado. Con lo cual, el único ente soberano que hay en España es el Estado central, que es el que no solamente aprueba sus tributos, sino que también regula los parámetros fundamentales dentro de los cuales los otros entes territoriales, léase comunidad autónoma, léase ente municipal, va a poder ejercer la potestad que le confiere la Constitución de establecer tributos. Dicho de otra manera, el Estado tiene un solo límite, que es la Constitución. Las comunidades autónomas y los entes locales tienen dos límites, que es la Constitución y las leyes del Estado, que les dota de ese desarrollo necesario para poder ejercer su potestad tributaria. Fijaos, aunque la reserva de ley es relativa y se limita a la creación de nuevo de un tributo y a la configuración de elementos esenciales, evidentemente no opera esa reserva de ley con la misma fuerza en todos los elementos esenciales. No opera con la misma fuerza. Si pensamos, ¿cuál es la intensidad que tendría en el hecho imponible? Máxima, porque es el acto o presupuesto que delimita el nacimiento de la obligación tributaria, con lo cual la intensidad con la que tiene que regular la ley el hecho imponible tiene que ser máxima. ¿Cuál es la intensidad en la fijación del sujeto pasivo? Máxima, porque es la persona obligada a pagar el tributo como consecuencia de la realización del hecho imponible. Bien, pero ¿cuál es la intensidad que se exige a la ley en la regulación de la base imponible o del tipo de gravamen? Menor, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que cabe ya la colaboración reglamentaria a los efectos de desarrollar el ámbito, la cuantificación de esa capacidad o el alcance de la presión fiscal, siempre y cuando el tipo de gravamen se delimite con márgenes mínimos y máximos que fije la ley. Eso sí, la Constitución limita, como he dicho antes, los instrumentos normativos. No permite que se afecte al deber de contribuir mediante el uso del decreto ley y no permite que se creen tributos por ley de presupuestos. Ahora diré por qué. Decreto ley. Ahí lo tenemos. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar normas urgentes que dice que no podrá afectar a los derechos y deberes recogidos en el título primero de la Constitución. Exige dos cosas la Constitución española. Uno, que haya una situación de urgencia. Dos, que no se afecte a los derechos y deberes del título primero. ¿Qué deber hay en el título primero de la Constitución española? El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Con lo cual, el artículo 86 nos dice que si hay una situación de urgencia, se puede regular por un decreto ley siempre y cuando no se afecta el deber de contribuir. ¿Esto significa que no se pueden aprobar tributos por decreto ley? Y la respuesta es no. Se pueden aprobar tributos por decreto ley. El gobierno puede utilizar un decreto ley para establecer un nuevo tributo. Cuando la Constitución habla de afectación del deber de contribuir, vamos a ver enseguida en qué términos se habla de esa afectación. La urgencia, telegráficamente. ¿Qué es la urgencia? Es una situación en la que no se puede esperar a tramitar una ley en el Parlamento por el procedimiento ordinario. Por ejemplo, el caso típico que tenemos en España, una catástrofe. Ha llegado una sequía o ha llegado inundaciones y ha provocado una catástrofe. Hay que tomar medidas inmediatas. No podemos esperar seis meses a tramitar una ley. El gobierno ha dictado un decreto ley y adopta medidas de corte tributario. Eso sí lo puede hacer. Siempre y cuando haya una urgencia, la medida que se adopte sirva de forma inmediata para reparar la situación a la que se trata de dar cobertura y haya una conexión directa, lógicamente, entre la situación en la que se da cobertura, la urgencia y la medida que se adopta. Dicho de otra manera, no se puede servir el gobierno de un decreto ley para adoptar medidas que entran en vigor dentro de seis meses. Porque, claro, eso demuestra que la urgencia no era tal o por lo menos la que se manifestaba para justificar el decreto ley. Por lo tanto, la situación, la medida tiene que entrar de forma inmediata en vigor para reparar la situación. ¿Vale? Que justifica el uso de ese decreto ley. Se ha utilizado mucho en el tribunal como justificación del uso del decreto ley lo que se llamaba coyunturas económicas problemáticas. Es decir, en el país, en España, que hemos soportado, estamos sufriendo todavía una crisis económica bastante dura. Últimamente, la labor del Parlamento ha sido bastante exigua y se han sustituido mucho las leyes por los decretos leyes, so pretexto de la crisis económica. Hay que aumentar los ingresos, hay que reducir los gastos, hay que reducir el déficit público, ¿de acuerdo? Y el Gobierno ha estado legislando, entre comillas, mediante el uso de decretos leyes. Por cierto, muchos de los cuales se vienen declarando inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, precisamente por no responder a una situación de urgencia o por afectar indebidamente a los derechos y deberes que consagra la Constitución española del título primero. Cuando dice que no se puede afectar al deber de contribuir, el Tribunal Constitucional ha entendido que esa afectación no es una afectación de cualquier manera, sino una afectación importante. Es decir, un decreto ley puede aprobar tributos, puede modificar los existentes, pero no puede hacerlo en impuestos que sean el máximo exponente del deber de contribuir. Me explico. En España hemos calificado el impuesto a renta de las personas físicas como un pilar estructural del sistema impositivo, del sistema tributario. De tal manera que cualquier modificación sustantiva en el impuesto sobre la renta cambiaría la posición del contribuyente frente al deber de contribuir y, por tanto, una intervención importante por decreto ley en el impuesto a la renta no sería posible. ¿Qué puede hacerse? Se pueden establecer tributos que no sean relevantes desde el punto de vista del deber de contribuir o se pueden modificar los existentes mediante modificaciones que no sean trascendentales. Con lo cual, no está limitado, como he dicho, el uso del decreto ley, pero siempre y cuando esas modificaciones sean sencillas. Por ejemplo, se declaró inconstitucional en el año 1900, perdón, un decreto ley que aprobó, fijaos, en el año 95 hubo elecciones, el Partido Socialista no le aprobaron la ley de presupuestos, como consecuencia de ello disolvió cortes y convocó elecciones generales. El gobierno entrante, el Partido Popular, que entró en el año 96, lo primero que dictó fue una serie de decretos leyes para acomodar la situación económica y presupuestaria a ese nuevo mandato que tenía de las Cortes. Aprobó el real decreto ley 2 barra 96, tomando medidas en las que lo que hacía era reducir el IRPF, reducir el impuesto a sociedades, reducir el impuesto a sucesiones. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la modificación del IRPF por decreto ley porque era de tal magnitud que se había alterado la posición del ciudadano frente al deber de contribuir y, en consecuencia, se había hecho de un modo contrario a la previsión del artículo 86 de la Constitución. Ahora tenemos la semana que viene, en el pleno del Tribunal Constitucional se va a debatir una ponencia, un proyecto de ponencia sobre una amnistía fiscal a la que luego, si me da tiempo, me referiré que se aprobó en el 2012, precisamente por decreto ley. Sin prejuicio de que la amnistía fiscal pueda violar otra serie de principios constitucionales como el de capacidad económica y el de igualdad, el hecho de que se haga por un instrumento normativo como es el decreto ley también plantea serias dudas porque, al modificar la amnistía fiscal, permitir a las personas físicas, jurídicas, residentes y no residentes, que vayan a pagar al Estado a un tipo reducido del 10% lo que tengan que pagar al 45%, alguien podría plantearse que saltera sensiblemente la posición del ciudadano frente al deber de contribuir y, en consecuencia, que mediante el uso del decreto ley no se puede introducir una amnistía fiscal. La semana que viene el pleno del Tribunal Constitucional lo decidirá. Será un placer volver la semana que viene y decir qué ha pasado con esa sentencia. Dos, no se puede tampoco por ley de presupuestos. Dice nuestra Constitución, la ley de presupuestos no podrá crear tributos, podrá modificarlos, pero no crearlos. ¿Por qué? Claro, si la esencia del principio de reserva ley es que las leyes se debatan en el Parlamento y nuestros representantes sean los que la aprueban, evidentemente no se puede utilizar un vehículo normativo de urgencia también como la ley de presupuestos que se tramita de forma acelerada para meter dentro de su articulado impuestos o modificaciones sustantivas, porque está limitado el debate y la enmienda en la tramitación de esa ley de presupuestos y, en consecuencia, se estaría pervirtiendo la finalidad que persigue el principio de reserva ley de materia tributaria. Por eso nuestro Constituyente prohibió la creación de tributos. Y cuidado, el 134.7 no dice que no se pueden crear prestaciones patrimoniales. Recordad el 31.3, solo podrán establecerse prestaciones patrimoniales. Dice que no se pueden crear tributos, con lo cual, si permite que se creen prestaciones patrimoniales por ley de presupuestos, pero no permite que se creen impuestos, tributos nuevos mediante la ley de presupuestos. La reserva ley y los reglamentos. Como hemos dicho que solamente se pueden establecer prestaciones patrimoniales por ley y que la potestad originaria corresponde al Estado mediante ley, puede un reglamento, entonces, intervenir junto con la ley. Sí, lo he anticipado antes, siempre que lo haga en términos de subordenación y complementariedad. Siempre que la ley acote los elementos esenciales de forma fundamental, los elementos esenciales primordialmente el hecho imponible y el sujeto pasivo, y luego el reglamento entre en términos de desarrollo a complementar lo que dice la ley sin que suponga una degradación de los términos de la reserva de ley. Ya lo he dicho antes, es máximo en el hecho imponible y en el sujeto pasivo, y es mínimo en la base imponible y en el tipo de gravame. Segundo límite constitucional, 31 de la Constitución. Os he dicho antes que la Constitución española prevé que se pueden establecer prestaciones patrimoniales de acuerdo con la ley y prevé que todos contribuyan al sostenimiento de los públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Ya os he anticipado que el deber de contribuir, lógicamente, tiene que conectarse con el derecho a la propiedad privada. Yo tengo el derecho a la propiedad privada, pero como cumple una función social, por lo menos así desde las Cortes de Cádiz en 1812, se reconoce la propiedad privada, pero cuida con una función social. Precisamente esa función social es la que permite la injerencia del poder público en nuestro derecho a la propiedad y es la que permite que nos exijan el pago de tributos para financiar la contribución de todos al sostenimiento del gasto público. Por lo tanto, el pago de tributos supone una injerencia legítima en el derecho de propiedad siempre y cuando se produzca mediante esas tres características, que se haga con arreglo a la ley, principio se va a la ley nuevamente, de acuerdo con la capacidad y mediante un sistema que no tenga alcance confiscatorio. Fijaos, ese es el 31.1 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, todos, principio generalidad tributaria, mediante un sistema, perdón, de acuerdo con la capacidad económica, principio de capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, principio de justicia, inspirado en los principios de igualdad, ¿vale? Es decir, no discriminación, progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Tenemos un principio global que es el de justicia, un sistema tributario es justo cuando la gente tributa en función de su capacidad económica y sin un alcance confiscatorio y sin tener que soportar una discriminación. Es decir, que a igualdad de situaciones, ¿vale?, sea igual la contribución que hace al sostenimiento de los gastos públicos. El principio de capacidad es un principio normativo, es una fuente del derecho. El deber de contribuir solamente puede ser de acuerdo con la capacidad económica, opera respecto de cada persona individualmente, no respecto del sistema y permite que se sometan a tributación solamente fuentes reveladoras de capacidad económica. Esto quiere decir que el legislador puede someter a tributación rentas reales, ya ha dicho el Tribunal Constitucional, y también potenciales. No solamente rentas reales, sino también potenciales, pero nunca ficticias. Por ejemplo, pongo supuestos para que se entienda. Si yo gano 50.000 euros al año es una renta real, se me puede someter a tributación por el impuesto de la renta a las personas físicas. Pero en España, por ejemplo, también se somete a tributación de rentas potenciales. Yo tengo una casa en la que vivo, esa casa me es necesaria, no supone ninguna imputación de renta. Pero yo tengo una segunda vivienda y esa segunda vivienda puedo alquilarla. Si la alquilo, obtengo un rendimiento y ese rendimiento que obtengo está sometido a tributación. Si no la alquilo y la dejo a mi disposición, la renta potencial que yo podía obtener no la obtengo porque yo no quiero alquilarlo. El legislador me hace una imputación de renta equivalente al 2% del valor administrativo que tiene la casa. Con lo cual, todos los años en mi declaración, si yo tengo una casa alquilada, declaro como ingreso el alquiler y si tengo una casa desocupada, declaro como ingreso el 2% del valor de esa vivienda. Una renta potencial. Se han declarado constitucionales en la medida que se pueden someter a tributación y respetan el principio de capacidad las rentas reales y las rentas potenciales. Pero no se pueden grabar las rentas ficticias. Ahora pongo un ejemplo que ha sido muy reciente sobre el grabamiento de una renta ficticia. No es posible someter a tributación capacidades económicas inexistentes, virtuales o ficticias. Esto se dijo en el año 92, pero es que se ha vuelto a decir en el año 2015 y en el año 2017. El deber de contribuir en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es un límite al sistema tributario. ¿Ese límite cómo funciona? Si damos un repaso por diferentes países, vamos a ver que el límite de la confiscatoriedad se ha interpretado de forma diferente según en qué jurisdicción estamos. Que yo conozca los primeros que se decantaron fueron los argentinos, porque desde principios del siglo XX, allá por el año 1915 y 1920, ya habían dicho que era confiscatorio no el sistema, sino un tributo que sometí esa tributación más del 33% de la riqueza grabable. Con lo cual en Argentina, entre el 33 y el 35, porque luego los fallos han sido diferentes, entre el 33 y el 35 es el tipo máximo que puede tener un tributo. Por encima es un tributo confiscatorio. Esa idea del 33-35 no ha llegado a Europa. El primer tribunal que se decantó fue el alemán y el alemán consideró que todo tributo donde más de la mitad de la riqueza imponible se sometía a tributación, o sea, se tenía que entregar al Estado, perdón, era un tributo confiscatorio. Con lo cual el límite de la confiscatoriedad en Alemania se ha fijado en el 50%. Lo mismo ha hecho Francia recientemente, a partir del año 2012. Ha venido declarando la inconstitucionalidad de diferentes tributos que sometían, que obligaban a pagar más del 50%. Y en España, porque somos como somos, hemos dicho que la confiscatoriedad es el pago del 100% de la riqueza agravable. Solo faltaba. Es decir, que si gano 100 y me quitan 100, me han confiscado. Gracias. Evidentemente. Espero que un día el Tribunal Constitucional Español diga que es algo menos, que también cuando te quitan, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones español, se puede llegar a tributar en una herencia, cuidado, cuando no haya gradado de parentesco y tu patrimonio persistente antes de recibir la herencia sea importante, se puede llegar a tributar con el 81,5% de lo que percibes. En una herencia de 100, te quedas con 18, 18 y medio. El otro 81 y medio solo tienes que entrar al Estado. Yo, a mi juicio personal, eso es confiscatorio. No se puede… A mí me enseñaron que eso cuando eres niño, dices, vamos a repartir el bocadillo y lo repartías por la mitad. Si no eras tan generoso y solidario, tú te quedabas con dos tercios y le dabas un tercio a tu compañero, pero lo que nunca has hecho el reparto, que le das dos tercios a tu compañero, tú te quedas con un tercio. Eso ya parece que te confiscaba la merienda. Si encima se lo come entero, la merienda te la había confiscado completa. Parece que la confiscatoria no puede estar en el 100% y tiene que estar un poquito antes, porque eso también entra en la proporcionalidad del sistema tributario. Bien, se ha dicho en la Argentina, he dicho lo del 33 y se dice que es un límite absoluto y no relativo. ¿Qué quiere decir que no es absoluto y es irrelativo? Quiere decir que no es el 33% en cada impuesto, que dependiendo del caso concreto y de las circunstancias concurrentes, hay supuestos en los que puede ser el 35, el 36 o el 31, depende, pero más o menos lo ha dejado entre el 33 y el 35. En Alemania es el 50, se ha dicho lo mismo, depende de las circunstancias, puede ser un límite relativo. En Francia se ha fijado en el 50. El caso más paradigmático de la tercera decisión, la del año 2013, la crisis económica en Francia ha obligado a los gobiernos a tomar medidas, no para reducir el gasto público, sino para aumentar los ingresos. Una de esas medidas que se aprobó era aprobar una especie de gravámenes adicionales al impuesto a la renta que llegó a someter a un tipo de gravamen del 75% a determinados tipos de renta. Tipo de gravamen que se sumaba un 15 en las cotizaciones sociales y que llegaba a un tipo medio del 90%. Todo lo que sería el 50 se declaró inconstitucional. En España no. En España hemos dicho que es confiscatorio cuando se agota la riqueza imponible. Es verdad que ahora ha habido una reciente sentencia a la 26-2017, que ha introducido que un impuesto es confiscatorio no solamente cuando agota la riqueza imponible, sino también cuando graba manifestación de capacidad económica inexistentes o irreales. Con lo cual, basta con que un tributo grabe algo, aunque no agote la riqueza imponible y grabe solamente parte de la riqueza imponible, pero si esa parte que graba es inexistente o ficticia, el tributo sería confiscatorio. Con lo cual, ya es una manera que ha tenido el Tribunal Constitucional de reconocer que el límite no está en el 100%, sino que puede estar siempre mucho menos, siempre y cuando sea inexistente la capacidad económica que se trata de gravar. Ahí pongo en España cómo ha sido nuestro impuesto a la renta. Estamos hablando que venimos de un sistema en los años 80 donde se llegó a pagar hasta el 66% por el impuesto a la renta. Claro, si España fuese Suecia o Dinamarca, a nadie le importaría pagar el 66%, porque el nivel de prestaciones sociales que te entrega el Estado a cambio es tan sumamente generoso que justifica que tú puedas entregar el 66%. En España tenemos un buen Estado social, yo creo que tenemos un gran Estado social, pero no es el Estado social de los Estados nórdicos, con lo cual la contribución con un 66% a cambio de lo que el Estado te daba, pues muchas veces puede dar al ciudadano la idea de que no comprende muy bien porque aporta tantos y luego recibe tan poco de parte del Estado. Y con todo eso estamos contentos con nuestro Estado social. Ha ido bajando la tributación y desde el año 2015 tenemos una tributación máxima del 45%. Hay una cosa también de pedagogía que viene a decir que si tú contribuyes hasta el 50%, parece que el rechazo social es menor que si tú contribuyes por encima del 50%. Insisto, si tu bocadillo lo partes en partes que son proporcionales, tú puedes todavía entenderlo. Pero si ya entregas más de lo que te quedas, eso yo creo que lo que viene a hacer es fomentar el fraude fiscal. Cuanto mayor es la contribución al Estado, cuanto mayor es la exigencia que tiene el Estado para la financiación del gasto público, mayor puede ser la estimulación al ciudadano para que defraude y oculte sus ingresos. Ahí vemos cuál es la tributación en impuestos a sucesiones. El ejemplo que he puesto es que se puede llegar, el tipo es del 34%, el tipo máximo de tarifa. Claro, hablo de un tipo marginal máximo del 34%, pero luego se hace un ajuste en España por el patrimonio persistente. En función de grado de parentesco y del dinero que tenías, el patrimonio que tenías antes de recibir la herencia, te lo pueden multiplicar hasta con 2,4%, con lo cual puede llegar a pagar el 81,60%. Un impuesto de grandes fortunas francés, que es el impuesto de sucesiones español, que en su momento se justificaba en que las grandes riquezas devolviesen parte de la riqueza a la sociedad de la que la habían extraído y que hoy en día se ha quedado como un tributo a las pequeñas familias, donde muchas veces para quedarse los hijos con la casa de sus padres en la que viven, tras su fallecimiento, tienen que pagar un tributo. Es decir, es absolutamente injusto que mi hijo tenga que pagar para quedarse en la casa en la que vive porque yo haya fallecido. Eso, ha habido comunidades autónomas en España que lo han corregido estableciendo bonificaciones del 99%, pero hay otras que no lo han hecho. Con lo cual, por ejemplo, en Asturias es una de las comunidades autónomas donde mayor nivel de renuncias a herencias existen, porque entre el impuesto municipal de plusvalías, que se paga por la transmisión de un mínimo de por herencia, más el impuesto de sucesiones, que se paga por la transmisión de tu patrimonio por herencia, es insoportable la presión fiscal y los ciudadanos renuncian a la herencia porque no pueden pagar lo que les exige el fisco español. Mirad, es importante entonces tener claro que la capacidad económica en España opera de dos maneras. Opera como fundamento de la imposición y opera como medida de la imposición. Cuando la Constitución dice que se tiene que tributar de acuerdo con la capacidad económica está diciendo que tiene que ser de acuerdo y en función. Eso quiere decir que la capacidad económica es el fundamento del tributo. Donde no hay capacidad económica no se puede establecer un tributo. Donde hay capacidad económica se puede establecer un tributo. Y luego, una vez que hay capacidad económica y se puede establecer un tributo, se tiene que contribuir en función de la capacidad económica, en la medida de la capacidad económica. Con lo cual, el principio de capacidad opera como fundamento y como medida. Es verdad que no opera igual en todos los tributos. Esto es así en los impuestos, donde en un impuesto se puede contribuir como fundamento la capacidad económica y como medida, y se desvirtúan las tasas, donde las tasas, que es una figura retributiva, que lo que se hace es pagar el coste de un servicio que te presta la Administración Pública, se opera como fundamento, donde hay capacidad se puede grabar, donde no hay capacidad no, pero no opera como medida, porque en las tasas opera el principio de equivalencia. Fijaos, un ejemplo reciente de lo que ha sucedido en España, la sentencia 26 de 2017, la 37 de 2017 y la 59 de 2017, tres sentencias, se ha declarado inconstitucional un impuesto que se llama sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es un impuesto que cobran los ayuntamientos desde el año 1919-19, es decir, que tiene 100 años de historia, donde el impuesto lo que se graba es la plusvalía que la acción del poder público ha incorporado al valor de un terreno a una casa. Si yo tengo un terreno en mitad del campo, ese terreno vale un peso. Dentro de 100 años vale un peso. Si ese terreno me construyen un colegio al lado, un hospital, una carretera, me llevan luz, agua, alcantarillado, me ponen un centro comercial, el valor del terreno se dispara. La acción del poder público me incorpora en la plusvalía. Esa plusvalía que me incorpora la acción del poder público, yo tengo que devolver parte a la sociedad. Lo recoge el artículo 33 de la Constitución Española. Esta devolución la puedo hacer mediante la cesión de terrenos obligatorios, el 10% del valor del terreno lo tengo que ceder para la configuración de elementos comunes y mediante este impuesto también. Este impuesto le da la plusvalía. Si hay plusvalía, pago. ¿Qué ha sucedido en España? Claro, la plusvalía se calcula de una manera objetiva, no es real. En el impuesto a la renta sí se calcula de forma real. Yo compro esta botella por un euro y la vendo por un euro y medio, he ganado medio euro. Tengo una plusvalía real, tributo en el IRPF. Yo compro una casa por un euro, la vendo por un euro y medio, he ganado medio euro, plusvalía real, tributo. Como el sistema de cuantificación real era complicado para los ayuntamientos, se aprueba un sistema de cuantificación objetiva en el año 88, que es, en lugar de coger la diferencia de valor cuando entra a mi patrimonio y cuando sale, lo que hago es, le voy a aplicar un porcentaje al valor de esto. ¿Esto cuánto vale? Uno. Vale. Pues cada año que lo tienes en tu patrimonio, el 3% es el incremento de valor que tiene. De esta manera que si has tenido 5 años, un 15% de la plusvalía de su valor. Si le has tenido 10, pues el 30%. Y si le has tenido 20, máximo periodo de cómputo, el 60%. Claro, mientras en España el boom inmobiliario hace que los valores suban, tú tienes una casa, vale 10, la vendo a los 10 años, 30% de plusvalía, pago un 30% de tipo gravamen, 9.000 euros, tómate, lo pago encantado porque mi casa pasa de valer 100 a valer 200. Pero cuando el mercado inmobiliario se hunde como consecuencia de la crisis, un impuesto de cuantificación real se determina con parámetros, adquisición y transmisión. Un impuesto de cuantificación objetiva se determina de forma objetiva, un porcentaje sobre un valor. Si el valor del terreno va bajando, tú sigues aplicando el porcentaje, la plusvalía siempre va a ser positiva, porque un porcentaje sobre un valor siempre te da una cantidad positiva. Sentencia 26-2017, una empresa compra un local, le cuesta 3 millones de euros, a los 4 o 5 años lo vende, 600.000 euros, pierde 2.400.000 euros. El impuesto de plusvalía es como se calcula el 3% sobre el valor catastral, es un valor administrativo que tiene el terreno, le sale a pagar 85.000 euros. El juez plantea una cuestión al Tribunal Constitucional. Oiga, si el principio de capacidad económica dice que se tiene que tributar de acuerdo con la capacidad y en función de la capacidad, y aquí no hay capacidad económica, es negativa porque ha bajado el valor del terreno, se están grabando capacidades económicas no reales, ni siquiera potenciales, sino ficticias. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? En efecto, lo hizo con unas normas forales, las que regulan el tributo en el País Vasco, dice, el tratamiento que otorgan los artículos 4 y 7, que era la forma de cuantificación objetiva del impuesto a los supuestos de no incremento o de decremento en el valor de los terrenos, carece de toda justificación razonable en la medida que, al imponer la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a situaciones de incremento, se someten a tributación en situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio de capacidad. Claro, dice, oiga, no es razonable imputar una plusvalía donde realmente hay una minusvalía. Lo voy a decir de otra manera, el sistema de estimación objetiva lo que hace es sustituir al sistema de estimación real. La estimación real es coger ingresos menos gastos, valor de adquisición menos transmisión. Si yo voy a un sistema más cómodo que la estimación objetiva, y lo que hago es estimar, presumir una renta, la renta presumida tendrá que acercarse a la real, a la que realmente se pueda estimar, pero nunca podrá superarla. Si lo que yo hago es estimar una renta, ¿vale?, de forma contraria a la propia realidad, es grabar capacidades económicas ficticias. Voy al tercer tema, que es el de los beneficios fiscales. ¿Cómo excepciona el deber de contribuir? Hemos visto que hay que contribuir de acuerdo con la ley, hay que contribuir de acuerdo con el principio de capacidad económica, que es un beneficio fiscal, es una excepción al deber de contribuir. Si todos tenemos que contribuir y resulta que yo tengo una bonificación, una exención del 100%, yo no contribuyo, con lo cual soy un privilegiado. Por las razones que quiera la ley, pero soy un privilegiado, por lo tanto están excepcionándome del deber de contribuir. Ahora veremos cómo se controla y haremos una referencia a esa moda, esa práctica que en tiempos de crisis se ha puesto de moda en diferentes países, cómo ir recurrir a esas amnistías fiscales como un medio rápido de obtener financiación para subvenir a esa situación de crisis. El deber de todos impone dos exigencias. La obligación de buscar la riqueza, ya donde se encuentre, esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, la prohibición de establecer privilegios tributarios injustificados. Todo beneficio supone una quiebra del deber de contribuir. Son válidos cuando responden a fines de interés general. ¿Cómo se controlan los beneficios fiscales? De dos maneras. La reserva de ley, por una parte, que se regulen por ley. Nuestra Constitución Española dice que los beneficios fiscales se tienen que regular por ley. Claro, iba de suyo. Si el tributo se establece por ley, la condonación parcial o total del tributo solo se puede establecer por ley. Los que nos dedicamos al mundo tributario sabemos que una condonación que es un perdón solamente se puede hacer por ley. Con lo cual, el acreedor tributario no puede perdonar una deuda. La puede perdonar el legislador, que es el que establece la obligación, pero no la puede perdonar la administración tributaria, que no es la titular del crédito. Y por el control de la capacidad económica. ¿Cuál es el control formal? Que se haga por ley. Todo beneficio fiscal, sea una exención total o parcial, le hace bonificación, reducción, deducción, tiene que hacerse por ley. Cuando se reconoce un beneficio fiscal, ha dicho el Tribunal Constitucional Español, no se está consagrando un derecho subjetivo. A quien le dan un beneficio, se dice, la ley te lo da, la ley te lo quita. ¿De acuerdo? Es decir, si tú tienes un beneficio fiscal hoy, mañana te lo puede quitar. Si yo pongo un ejemplo, en España había una bonificación en el impuesto territorial sobre bienes inmuebles que se pagaba a los ayuntamientos por ser titular de una vivienda, que cuando eran viviendas de protección oficial promovidas por el poder público, que eran viviendas más baratas, había una bonificación del 99% durante 20 años. Esa bonificación se convirtió del 50% durante 20 años. Luego se convirtió del 50% durante tres años y luego desapareció. Bien, a aquellas personas que tenían la bonificación del 99% durante 20 años y de pronto se la convertían del 50% durante 20 años por el tiempo que les restaba, dijeron, oiga, esto es inconstitucional, porque usted me está quitando un derecho subjetivo valorable económicamente incorporado a mi patrimonio. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? No es un derecho subjetivo, es una expectativa de derecho. Usted tiene la expectativa de que le van a respetar el beneficio. Lo que no puede hacer es decirle que pague por el beneficio anterior que haya disfrutado. No le puede decir, oiga, te quito el beneficio y me pagas por los 10 años que llevas disfrutando. Eso no lo puede hacer. Pero sí le puede decir que a partir de hoy el beneficio que usted va a tener es menor al que venía disfrutando. Porque la situación no se ha consumado todavía, es una situación que sigue latente y, en consecuencia, se puede incidir sobre ella. Los beneficios fiscales tienen que responder a causas de interés general. Puede ser de técnica tributaria, política económica, política social. Ya sabemos que los tributos, por ejemplo, del impuesto a la renta, no solamente sirven a un fin fiscal, recaudar. También sirven a políticas extrafiscales. A través del impuesto a la renta se hacen políticas sociales. Cuando se declaran exentas las prestaciones por desempleo, las prestaciones por incapacidad o las prestaciones por acto de terrorismo, lo que está haciendo el gobierno es política social a través del impuesto. Yo sé que usted obtiene renta, pero esa renta que usted obtiene como quiere suplir a lo mejor una deficiencia porque tiene una incapacidad, no se la quiero grabar. Quiero compensarle por esa incapacidad. Con lo cual, a través del instrumento fiscal, hago políticas sociales. Eso sí, siempre y cuando sean políticas igualitarias, nunca políticas discriminatorias. Pongo varios ejemplos de tributos de beneficios que se han declarado inconstitucionales. El País Vasco tiene un régimen especial en España. Tiene una potestad tributaria bastante más amplia que otras comunidades autónomas. Con lo cual, lo que hace es emular, copiar el sistema tributario del Estado, pero tiene su propio sistema tributario. En España, muchos de los problemas que tenemos hoy en día con Cataluña vienen de que la Constitución Española consagró un privilegio para el País Vasco. Y el privilegio para el País Vasco es que tiene su sistema tributario. Cuidado, es un sistema concertado o convenido con el Estado, pero es su sistema tributario. Con lo cual, en España hay cinco sistemas tributarios. El sistema tributario común, que se aplica en territorio común. El sistema tributario foral, que se aplica en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Con lo cual, tenemos cinco sistemas tributarios. Claro, los del sistema tributario común, España, en España, Cataluña, por ejemplo, y Madrid. El Estado recauda los tributos, ¿vale? Los territorios contribuyen a la solidaridad interterritorial, se redistribuye la riqueza y luego las comunidades ricas, Madrid y Cataluña, son las que más aportan y las que menos reciben. Las comunidades pobres, Extremadura, Galicia, Andalucía, son las que menos aportan y las que más reciben. Eso se llama la solidaridad interterritorial. ¿Qué ocurre con las comunidades forales? Las comunidades forales no aportan a la solidaridad. Ahora, ellas recaudan los propios tributos y después de lo que recaudan, le entregan una parte al Estado para compensar el gasto de los servicios que presta el Estado en aquellos territorios. Con lo cual, tienen el efecto de tesorería de que los dineros ingresan en sus cuentas corrientes, no en las del Estado, y luego que no contribuyen a la solidaridad. Solamente a un fondo de compensación interterritorial, pero no contribuyen. ¿Qué pasa? La renta per cápita, por ejemplo, del País Vasco es el doble o el trípele que el de otras comunidades en España. Los catalanes que dicen, yo quiero un concierto para mí. Yo quiero gestionar el sistema tributario y darle al Estado el dinero, contribuir a la solidaridad. Pero yo tengo el dinero y luego yo te doy Estado. Claro, quien tiene el dinero tiene el poder. Si mi hijo quiere salir y me dice, papá, dame 100 euros para salir, le digo, y una porra. Con 10 tienes de sobra. Si mi hijo ingresa el sueldo y le digo, hijo, dame dinero, diré, y una porra. O sea, que al final, quien tiene el dinero tiene el poder. Los vascos y los navarros tienen el poder. Y cuando tienen que concertar el cupo o la aportación a los gastos del Estado, claro, la negociación es una negociación política, pero es una negociación donde, cuidado, el que tiene el dinero es el que decide cuánto llega a dar. Con lo cual, la fórmula de cálculo de la aportación que hacen es una fórmula de cálculo que es bastante compleja y oscura, que se valora menos de lo que se tiene que entregar, que no se aporta a la solidaridad. Con lo cual, la situación de esos territorios es una situación privilegiada. Cataluña quiere lo mismo, Madrid quiere lo mismo, no se puede dar en el Estado. Son privilegios. Bien, precisamente como consecuencia de los privilegios que tiene el País Vasco, los no residentes en el País Vasco se les aplicaba la normativa común y a los residentes la normativa foral. ¿Qué ocurría? Cuando una empresa residente en el País Vasco obtenía beneficios, pagaba el impuesto de sociedades en el País Vasco y se aplicaba a los beneficios previstos en el País Vasco. Por ejemplo, hubo una cosa que se llamaba la vacación de fiscales vascas, que a toda la empresa que se ubicase en el País Vasco tenía derecho a la exención total del impuesto de sociedades durante 10 años. Si la empresa que abría una establección permanente era una empresa no residente, no se le aplicaba la normativa foral, se le aplicaba la normativa estatal. Y en la normativa estatal no existía esa bonificación. Una empresa extranjera dice, oiga, yo estoy operando en el País Vasco y estoy operando con un residente en el País Vasco. El residente no paga impuestos y yo sí pago impuestos. Se va a la Comunidad Europea y dice a la Comunidad Europea, discriminación. Está tratando de forma diferente a personas que ejercen actividad económica en su territorio. Para corregir la discriminación, ¿qué hace el Estado español? Aprueba un crédito para los no residentes en el País Vasco. Es decir, como no le puede aplicar el beneficio foral, porque la competencia es del Estado, al ser no residentes, el Estado aprueba un crédito. Y entonces ahora llegan los residentes en España y se van al Tribunal Constitucional. Dice, oiga, que ahora resulta que le han aplicado un crédito al no residente y a mí no me lo están aplicando. Y dice el Tribunal Constitucional, sentencia 96-2002, una discriminación, porque no se justifica el trato disparo dentro del País Vasco, con lo cual se declara inconstitucional. Al final, los problemas de unidades territoriales, europeo, foral, español, conducen a este tipo de discriminaciones, muchas veces por el uso de diferentes potestades tributarias. Las cajas de ahorros en España, desde el año 1900, tienen una bonificación por la parte financiera y por la parte de obra social. Esa exención llega un momento que no tiene sentido. La caja de ahorro era como una entidad financiera. ¿Por qué tiene que estar desciente la actividad financiera cuando los bancos pagaban por el ejercicio de una actividad económica? ¿Vinero a la Tribunal Constitucional? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Oiga, hoy en día no tiene justificación. Sí tiene justificación que la obra social esté exenta, porque es una obra sin interés lucrativo. Es una fundación no lucrativa. Con lo cual, que le declaren no pagar por esa actividad no económica tiene sentido. Pero que esté la exención también aplicable a la actividad financiera crea un privilegio respecto a las entidades financieras que sí tienen que pagar. Y se declara inconstitucional. Valencia, eso que he dicho del impuesto de sucesiones, en Valencia, como España el impuesto de sucesiones es un impuesto territorial de las comunidades autónomas, Madrid aprueba una bonificación del 99%. Si yo me muero en Madrid, mis hijos pueden estar tranquilos porque van a recibir la casa sin tener que pagar el impuesto de sucesiones. Porque hay una bonificación del 99%. Si tú te mueres en otras partes del territorio español, como por ejemplo en Asturias, tus hijos van a pagar el impuesto de sucesiones hasta el 81,6%. No está mal. Pero si tú te mueres en Valencia, ¿qué pasa en Valencia? Valencia dijeron, no, yo voy a aplicar la bonificación del 99%, pero voy a aplicársela a los residentes en Valencia, en la comunidad valenciana. Hay una herencia de un padre que muere y deja dos hijos. Un hijo vive en Madrid y otro hijo vive en Valencia. El hijo de Madrid paga 120.000 euros de herencia. El hijo de Valencia paga 2.000 euros porque tuvo una bonificación del 99%. Es decir, mismo causante, misma herencia, misma masa hereditaria que cada uno de los herederos, tributación de 120.000 euros, tributación de 2.000 euros. ¿Por qué? Porque, oiga, como usted vive fuera de la comunidad y se dijo, no. Oiga, mire, si usted está aplicándole normas distintas, la de Madrid y la de Valencia, está en territorios diferentes. La disparidad de territorio injustifica el trato dispar. Pero si usted está sometido a la misma jurisdicción y a la misma ley, la misma ley puede establecer una diferencia. Pero digamos que esto es una razón que la legitime constitucionalmente. ¿La razón cuál es? Decía el Gobierno valenciano. La razón es que, claro, los que pagan impuestos en Valencia, disfrutan aquí de los servicios sociales y, por lo tanto, yo lo que quiero es a los que no están en Valencia, les tengo que grabar. Y dice, oiga, pero los que no están en Valencia no disfrutan de sus servicios que usted presta. Con lo cual, al final, están financiando los de fuera, los servicios que prestan a usted de dentro, cuando son los de dentro. Y dijo el Tribunal Constitucional, esto es inconstitucional. Fijaos, las amistías fiscales, brevemente y termino ya. Déjame tres minutos, ¿vale? Las amistías fiscales, al final, es otro beneficio fiscal, es un privilegio. En España hemos dicho que el deber de contribuir tiene implícito un mandato constitucional que es la lucha contra el fraude fiscal. Si usted tiene el deber de contribuir, como correlativo, tiene que tener luchar contra el fraude fiscal, porque es un acto de insolidaridad el que no contribuye. Internacionalmente, todas las recomendaciones, bueno, la OCDE es un poco más laxa y viene a permitir que se puedan hacer regularizaciones de los bienes que están en el extranjero mediante declaraciones. En España hemos hecho una. Y también dice que se tienen que fomentar los programas de cumplimiento voluntario. Es decir, facilitar a quien no cumplió con sus valoraciones tributarias, el que pueda cumplir de forma tardía, ¿vale?, pues con algún tipo de error fiscal, pues con recargos mínimos, sin imponer sanciones, no pagando intereses. El Fondo Monetario y la Unión Europea es bastante más duro. Y dice, no, amnistías fiscales no, porque las amnistías fiscales es un ejercicio insolidario. Y además lo que hacen es estimular el incumplimiento, porque si yo soy un defraudador que tengo la posibilidad de defraudar y sé que cada 10 años me van a aprobar una amnistía fiscal, yo defraudo, me espero y cuando llegue la amnistía fiscal regularizo, limpio. Defraudo, me espero y cuando llegue la amnistía fiscal regularizo, limpio. Y al final, el ciudadano contribuyente solidario se le queda cara de imbécil. Dice, oiga, yo estoy contribuyendo al 30% cumpliendo con Mediver y este señor está defraudando y cada 10 años le invitan a que pague el 10%. Oiga, de verdad, esto. En los últimos años, por poner algunos ejemplos, pues parece que se han puesto un poco de moda. En Italia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal. Italia ya van dos veces. Portugal, Grecia ya van dos veces. Portugal ya van tres veces. España, Grecia ya van cuatro veces. Parece que es un mecanismo rápido de obtener ingresos. En España tuvimos en el 12 esta del 10%. El ministerio pensaba recaudar el doble de lo que recaudó. Recaudó al final 1.100 millones. Esperaba recaudar 2.500 millones. No está mala recaudación comparando con Grecia, que Grecia lo que ha hecho ha sido recaudar 147 millones. La experiencia española. En España hemos tenido cuatro amistías fiscales hasta la fecha. Una fue en el 77, se puede entender. Venimos de un régimen dictatorial. Se aprueba la transición española a la Constitución y lo que hace es permitir una regularización a todo el mundo para poner el reloj a cero y empezar a declarar. Yo lo puedo entender. En el año 85 he hecho referencia... No, no he hecho referencia aquí, he hecho referencia en otro foro. En el año 85 se ha hecho una regularización encubierta, donde lo que hace el Estado dice el Estado hay mucho dinero negro, ese dinero negro lo quiero yo para mí gestionar. Como había billones de pesetas en dinero negro, ofrece un título de deuda pública, que es el pagaré del tesoro, al 3% de interés, una mierda, perdón, una porquería en aquella época, porque los intereses estaban entonces al 18% en aquella época, lo ofrece al 3% privado con dos características. No está sometido a retención y no está sometido a obligaciones de información. Claro, uno decía, ¿por qué este señor mete en un título una obligación al 18 y este al 3? Porque claro, yo meto en el 3 porque le presto dinero al Estado, pero cuidado, no está obligado, no está sometido a obligaciones de información. Si mañana un inspector fiscal le dice a un banco, dame información de los titulares de pagar el tesoro, el inspector fiscal saca la ley, perdón, el banco saca la ley y le dice, no te doy información porque la ley me dice que no te la tengo que dar. Títulos opacos, año 85. La reforma del 91 es consecuencia de la del 85. En cinco años la bolsa de dinero defraudado que gestionaba el Estado era de tal magnitud que dijeron, esto no puede ser, vamos a permitir una regularización, vamos a lavar el dinero negro que estamos gestionando. Se aprueba la ley de renta, meten una disposición y le dicen a los defraudadores que tenían los títulos en pagar el tesoro opacos, me vas a prestar los títulos en un título de deuda pública especial al 3%, sigue igual, le cambian el nombre durante siete años y dentro de siete años el dinero está blanco y lavado, todo tuyo y nadie te puede comprobar. Los titulares de pagar el lo cambiaron por deuda pública especial y a los siete años habían lavado todo el dinero. Gobierno socialista, la del 85, la del 91. El gobierno conservador del Partido Popular en el 2012, como tenía necesidad de dinero, llama a los defraudadores y dicen, señores, ayúdenme, vengan ustedes a echarme una mano, paguen un 10% y hago borrón y cuenta nueva, ¿vale? Recaudación de 1.100 millones de los 2.500 que estaban previstos. Por cierto, el gobierno engañó a los defraudadores, porque no solamente les invitó a regularizarse diciendo borrón y cuenta nueva, sino que luego está investigando a muchos de los que han regularizado para ver el origen del dinero que han regularizado. A mí no me gustan las amnistías fiscales. Creo que las amnistías fiscales producen un efecto desolador en el ciudadano contribuyente. Alguien dirá, no, produce un efecto desolador en el que no puede defraudar. Me da lo mismo. Si no defrauda porque no puedo, no defrauda porque no quiere, no deja de ser una injusticia que viola el principio de capacidad, de generalidad contributiva y de igualdad, porque al final las reglas del juego no son las mismas. Si resulta que él es un defraudador y tiene que luchar el Estado contra el defraudador y yo soy un ciudadano cumplidor y pago el 45% y él paga el 10%, creo que ahí hay un trato discriminatorio privilegiado que no se justifica ninguna razón de interés constitucional. Con lo cual, desde el punto de vista del debe contribuir, me parece que las amnistías fiscales dejan mucho que desear. Creo que los Estados tienen que procurar localizar las bolsas de fraude, hacer tributar a cada ciudadano en función de su capacidad económica, dejarse de caminos cortos, que al final el camino corto lo único que crea es un descreimiento respecto al Estado y una estimulación de la defraudación para el que está acostumbrado a defraudar, porque sabe que cada X años se lo van a poner en bandeja de plata, y para el que no está acostumbrado, pero al final se da cuenta que la defraudación le puede salir gratis siempre cuando tenga la capacidad de ocultar y despedar. Bien, perdón que me vaya pasando en minutos, espero haber planteado unas ideas y espero que sobre ellas podamos debatir después de ese café al que nos van a invitar ahora, creo, ¿verdad, Nelson? Muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer de verdad. A ver, os he escuchado. Un breve de diez minutos y continuamos. Les recordamos que al final del evento tenemos un cóctel como es característico de este tribunal con una degustación de vino. Gracias. 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 Gracias.